En Juliaca, periodistas se concentraron en el fronti del Palacio de Justicia en rechazo al proceso que entabló el magistrado Jorge Linares en contra de cuatro periodistas. El juicio es percibido por la población y la prensa como un intento de limitar la libertad de expresión. Con la finalidad de respaldar a cuatro periodistas que fueron denunciados por el magistrado Jorge Linares Carrión al informar sobre su detención en estado de ebriedad, se llevó a cabo una movilización. El magistrado fue registrado insultando a la policía en la puerta de la municipalidad. El público criticó la reacción de Linares Carrión. Luego, los periodistas se desplazaron hacia las instalaciones del Poder Judicial de Juliaca para realizar un plantón. Yo creo que desde la cabeza debe cortar todo ese señor periodista. ¿Y si no fue ese señor? No creo, ya deben quitar su cartón, no deben dar la baja. En la manifestación se colocaron los equipos de los periodistas como cámaras fotográficas y filmadoras en el piso, ello como muestra de la protesta contra la actitud del magistrado. Sobre este caso también se ha pronunciado el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Juliaca, Marcial Pachas. Quiero en esta oportunidad, a nombre de la Asociación Nacional de Periodistas del Periódico de Juliaca, mostrar mi solidaridad con Feliciano Gutiérrez, con Edgar Cutipa, con René Calderón, con Clóver X. Sánchez. No se recuerda a Jorge Linares, emprendió un proceso contra Feliciano Gutiérrez, corresponsal del diario La República, René Calderón, Edgar Cutipa, ambos del diario Los Andes, y Cleber Sánchez. Ellos por haber publicado hace dos años la información referente a su conducta irregular como magistrado. ¿Ya? 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 ¿No? Lo único y gran pecado que hemos cometido es transmitir una información real y objetiva.